Mariví Case, es todo lo que tiene que ver con tortas modeladas, tortas de matrimonio, 15 años, baby shower, bautizo. Pero uno de los que a mí me gusta de Mariví, nuestra amiga, es que nos saca de apuros. ¿Y cuáles serán esos apuros, María Virginia? La venta de materiales. Esos materiales que nosotros teníamos que ir a Caracas, al extranjero, a buscarlos, y que ahora ella los tiene aquí a la disposición. Pero también tiene algo importantísimo que estamos utilizando mucho en las gelatinas y en las tortas. Todo lo que es relacionado con los moldes artesanales, todo lo que estamos aquí haciendo, todo lo que estamos fabricando artesanalmente. Todo lo que es para elaboración de tortas, tenemos cenefa, ahora estamos elaborando moldes de silicón para masa flexible, o sea, estamos incursionando en eso, es algo novedoso y súper, son totalmente, 100% prácticos. Y las impresiones, algo importantísimo, porque nosotros a cualquier hora necesitamos una impresión, llamamos a María Virginia al 0424 844 2246, ella solamente que nosotros mandemos por internet y ella nos tiene esa impresión a la hora que nosotros la necesitamos. Pero yo no puedo dejar de probar algo rico que ella siempre tiene a la disposición, como son las fuentes de chocolate. Así que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una fresita con chocolate. Con este rodillo podemos hacer muchas cosas, sobre todo para el manto, o si trabajamos con masa flexible, para cualquier recuerdo. Este es como tipo cesta, con él lo pasamos sobre una superficie, le podemos colocar maicena o nevazúcar, dependiendo de lo que lo... Lo pasamos por la superficie y nos va a quedar esto. Esto lo podemos usar como para cesta, le podemos adornar con una frutica y nos podemos decorar para cualquier ocasión. Este, podemos usar cualquier, cualquier de estos rodillos y no se nos va a pegar sobre ninguna superficie y nos quedan unos, 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 unos recuadros espectaculares.